Bienvenido Stamer a Stadia Estado, este canal donde seguimos de cerca y comentamos todas las novedades, noticias, rumores y en definitiva la actualidad de Stadia de Google. Como hoy que vamos a ponernos al día con la actualidad de Stadia y aclarar unas cuantas cosas porque esto está siendo un desmadre y vais a ver por qué. Ahora sí es oficial compañeros ya queda menos de un mes para el lanzamiento de Stadia, el próximo 19 de noviembre. Y junto a la noticia de la fecha de lanzamiento han venido algunos detalles de esos de letra pequeña que a todos nos gustan tanto. No te sé el sarcasmo. Algunos de estos detalles ya los hemos comentado en el vídeo anterior que os dejo por aquí arriba para que lo veáis si todavía no lo habéis visto. Bueno, el caso es que todos estos detalles se tratan a mi parecer de forma cuestionable por parte de la prensa y de los medios divulgadores. No digo que lo hagan mal pero sabéis que aquí siempre se ha tratado de decir las cosas claras dentro de lo posible y bajo mi punto de vista muchos de estos titulares que vamos a ver ahora dan pie una vez más a confusión, a desinformación o directamente están errados por completo. Por todo esto y mucho más hoy os traigo... ¡Me cago en la leche! ¡No, no y no! Vale, Stamers, vamos a empezar por un poquito de actualidad. La Founders Edition está oficialmente agotada en todo el mundo. Es decir, se ha terminado en los 14 países en los que estaba disponible dando paso de igual modo que ocurrió aquí hace ya unas semanas a la Premier Edition. Y ojo porque esta también es una edición limitada. Limitada, ¿lo pilláis? No compañero, no solo porque trae menos contenido que la Founders, sino porque también estará disponible solo por tiempo limitado o hasta fin de existencias. Así que si todavía te lo estás pensando, no te duermas y ten cuidado que no vuelva a pillarte el toro. Por otro lado, los que me seguís en Twitter ya lo sabréis, pero hace unos días anunciaron también, de golpe y por Twitter, un nuevo juego confirmado para Stadia. Se trata de Monster Energy Supercross 3, que se lanzará el 4 de febrero de 2020 para todos los amantes del motocross. Además, ya tenemos fecha de lanzamiento de Darksiders Genesis, que curiosamente sale antes para Stadia y PC, el 5 de diciembre, y más tarde en consolas, el 14 de febrero del próximo año. Ahí queda eso. Hay más detalles a comentar, pero los vamos a ir aclarando conforme vayamos viendo el trabajo de la prensa de los videojuegos. Veréis, os voy a ir enseñando ciertos titulares o fragmentos de artículos de diferentes portales de prensa de videojuegos y los vamos a ir comentando y sobre todo aclarando, que ya vais a ver por qué digo esto de que ha sido un desmadre informativo. No voy a mencionar los medios autores, pero sí que os pongo capturas de los fragmentos. Yo os advierto que no he tenido que rebuscar absolutamente nada. Esta es la información que llega desde todas partes. Vamos allá. Mirad, la primera que os enseño es esta de aquí. Concretamente dice Google Stadia, cada vez más cerca. Solo funcionará con wifi. ¡Alto ahí! Esto no es así. Con Stadia podrás jugar conectado también por cable de red. Tanto si juegas en PC, que si es de sobremesa probablemente lo tengas conectado a la red por cable, como si juegas en el televisor con el Chromecast Ultra. Ya que recordamos que el Chromecast Ultra trae un puerto Ethernet en su adaptador de corriente. De este modo podrás asegurarte una conexión a internet lo más estable posible, como muchos ya teníamos pensado. Pero en este titular te hacen pensar todo lo contrario. Veréis, este artículo va relacionado a un detalle revelado recientemente sobre Stadia que hace referencia a que de lanzamiento no se podrá jugar a Stadia usando una conexión a internet por tarifa de datos móviles. Por ejemplo, tu red de móvil 4G. Por lo que si quieres jugar en tu móvil o tablet vas a necesitar estar conectado a una señal de wifi. Pero vamos, no me imagino a nadie que tuviese pensado jugar a Stadia con su conexión de datos móviles. Con la cantidad de megas por segundo que debe consumir el streaming, nos quedaríamos sin datos mensuales en menos que canta un gallo. ¿Os imagináis que fuese posible? Estáis jugando a Stadia en el móvil conectado al wifi de casa y de pronto tu hermano le da por reiniciar el router o apagarlo. ¿Qué hace tu móvil? Se conecta a tu red móvil y tomándolo como un microcorte sigues jugando y chupándote la tarifa sin darte cuenta. Sería terrible. De todos modos quería aclarar que este tipo de titular asusta más de lo que debería. Y bueno, como veis termina hablando de la latencia negativa, pero este tema ya lo tratamos en este vídeo anterior que os dejo por aquí arriba. Y ahora ya pasamos al tema que me ha hecho ya explotar la cabeza. Fijaros en estos titulares. Google no asegura que tengas Stadia el 19 de noviembre aunque lo hayas reservado. O este otro que todavía es mejor. Google dice que quizás tengas que esperar para jugar a Stadia, incluso si realizas un pedido por adelantado. Y lo aderezan con contenido como este. Dice, aquellos usuarios que hayan adquirido la Founders Edition, que tiene un coste de 129 euros, podrían no tener acceso a Stadia el día de su lanzamiento. Como informan desde Verge, la compañía de Mountain View ha informado que no todos los jugadores podrán disfrutar de su servicio de videojuegos a la hora de su llegada el próximo 19 de noviembre, ya que los paquetes serán recibidos en orden de reserva. Y aquí ya se están delatando. Aquí está el error. Ahora paso a explicarlo, pero es que vais viendo, ¿no? Porque la gente ha empezado a echarse las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Luego continúa diciendo, la gran G ya comunicó en su blog que técnicamente las Premiers Edition solamente comenzarán a llegar el 19 de noviembre y que si eres uno de los primeros jugadores en reservarlo, es posible que puedas jugar a partir de las 6 horas española ese mismo día. Esto significa que si alguien adquiere dicho pack durante estos días, es posible que no tenga acceso a la plataforma el día de lanzamiento. Vale, pues esta es la interpretación de la prensa, pero... Todo el mundo tranquilo, compañeros, porque según yo lo veo, todos, y repito, absolutamente todos los compañeros que tengamos reservado la edición Premier o la edición de fundadores, vamos a poder jugar a Stadia el día 19. Y me explico. Fijaros en esto, ¿os suena? Sí, es parte del correo electrónico que recibes cuando reservas la Founders Edition. Y aquí abajo pone que el próximo paso es esperar a recibir un correo electrónico con un código que nos dará acceso a Stadia y a 3 meses de Stadia Pro. ¿Y sabéis cuándo recibiremos este correo? Pues cuando Google haya realizado el envío de nuestro paquete de fundadores, que será también el momento en que se cobren los 129 euros que todavía no nos han cobrado. Y a partir de ese momento ya no importa cuando llegue tu paquete de hardware, porque el 19 de noviembre cuando arranquen los servidores de Stadia, tú ya tendrás tu código de acceso, por lo que podrás jugar desde el día 1 en el PC con teclado y ratón o con otro controlador disponible. Sí, en todas partes excepto en la tele, que ahí sí que hay que esperar a recibir el pedido. Que ya sabemos que los pedidos se irán enviando por orden en que se hicieron las reservas. Sin embargo, fijaros lo atrevida que es la prensa que mirad lo que he encontrado en un artículo de un medio conocido. Dice, dado que el acceso al propio servicio vendrá en estos packs que incluyen un Chromecast Ultra y un mando de Stadia por 129 euros, que acabamos de ver que no. Que el acceso al servicio te viene en un correo electrónico. ¿Lo habéis visto? Dice, tampoco podrán comenzar a jugar usando el servicio en lo que esperan a que les lleguen los objetos físicos. O sea, directamente aquí ya se lo inventan. Aunque bueno, se nota que no está muy al caso, porque mirad, todavía ni siquiera han actualizado en su propia página web la fecha de lanzamiento de Stadia, que ya está confirmada, porque aquí todavía pone que sale el 31 de diciembre de 2019. En fin, sin darle más importancia a esto, quiero pasar a hacer una reflexión de estas mías que ya conocéis. Y es que lo sé, Google no está siendo nada claro con algunos aspectos. Lo vivo cada día, hay muchas dudas y confusión. Y Google son los principales responsables de todo esto. Los que pretendemos estar informados, tenemos que estar interpretando palabras, comas y puntos. Y aún así es prácticamente imposible afirmar algo con total seguridad. Intento cada día que los que seguís este canal tengáis siempre la mejor información, contrastada y en crudo. Pero aún así, todo lo que os he traído en este vídeo son interpretaciones mías y al final no nos queda más que esperar a ver qué ocurre el 19 de noviembre. En cualquier caso, siempre podéis volver aquí si tenéis curiosidad de ver cómo va todo, ya que estaremos preparando unboxings, tanto de la edición de fundadores como del Wasabi Controller, y podréis ver directamente el test inicial y las primeras pruebas. Así que seguimos trabajando. Si acabas de llegar, te pido que valores el hecho de formar parte de esta poderosa comunidad creciente. Y por el amor del monstruo del espagueti volador, suscríbete para no perderte más contenido sobre Stadia. Deja un like si te ha gustado, comenta, comparte, dame un campanazo y mando un saludo a nuestro suscriptor casi online por combatir el desconcierto con afinadas preguntas. Nada más por mi parte compañeros y hasta la próxima. ¡Gracias!